Judy, bienvenida por segunda vez. Yo creo que el tema era tan candente. Sí. ¿Qué? Espératelo más. Yo creo que el tema estaba tan candente. No se pudo publicar. No se pudo publicar. Era expirated. Ok, esta es la segunda versión del podcast sexólogo. Pareja y sexología, infertilidad, que quieres. Todo lo que quieras. Y tu puro tema tabú. Yo no puedo creer que esto pasó. Bueno, no, y que vuelva a pasar, encima de todo. No, no, no. Fue difícil la primera vez. Porque es la primera vez que tú haces algo extrovertido sobre tu trabajo. Cuentas. Público. Públicamente. Ok, que cómo es la vida, cómo ser terapista, ser de parejas, hablar de los temas tabú. De eso se trata esta vaina. Y yo quería rescatar esa... Mira, fuese cualquier otra persona. Yo digo, ese año nos vemos un año. Pero el tema tabú de parejas, sexo, todo ese tema psicológico es tabú en Panamá. Entonces, hay que tocarlo. No en Panamá. En el mundo entero. En el mundo entero. Culturalmente, te dicen siempre, todo es privado, todo es no, no, cuídate, protégete, cuídate, protégete, de repente, el día de la boda te dicen, todo es permitido, de cero a cien. El deslacerador va de cero a cien. Ajá. Explícamelo. ¿Cómo tú me has dicho toda la vida, en todas las religiones, que te tienes que cuidar, que el cuerpo es privado, que no saludas a gente extraña, que no le hables a nadie, que no sé qué? Y no hagas esto, no hagas otro. Ajá, pero saluda a tu tío, pero saluda al otro, pero de repente, un día te dicen, todo es permitido, y nadie te habla de nada. Nadie te dice nada. Nada. Y estamos hablando a nivel de la cama también, ¿no? Estamos hablando solo de la cama. Solo de la cama, solo de la cama. Ok, digo, aparte que tampoco hablan de la comunicación, porque la comunicación es un tema. Tampoco hablan de las relaciones, de cómo ser una mujer, cómo ser un esposo, cómo ser una esposa. ¿Qué estoy esperando de mi esposo? ¿Qué estoy esperando de mi esposa? Pero en la religión judía sí hay, y yo me enteré por Raymond. Yo no sabía hasta mis 26 años. No, no, Raymond es mi hermano. Cuando mi hermano se casó, él me dijo que él estaba haciendo como un curso que era parte de la tradición judía, que es, te enseña cómo ser un buen marido, cómo tratar a tu mujer, cómo mantener la casa feliz, tus responsabilidades, ¿verdad? Gracias a Dios tenemos esa oportunidad. Pero es que socialmente realmente eso no existe. Es que no exista. Es que es privado. Sí. Javi, vamos a ver, ¿tenemos audio? No hay audio. Te maté. Mentira. ¿Sí hay audio? Claro que sí. ¿Cómo que no hay audio? Ay, a la verga. No, 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 no. Es que ya estamos predispuestos. No, 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 no. Es que tengo un PTSD. Sí. Un estrés postraumático. Sí. ¿Ok? Esto para mí es un estrés postraumático. Y tenerlo que hacer por segunda vez es como que... Focop. Ok, this is not happening. No, no, no. This is for real. Cuando me dijiste, no voy a creerlo. Y todo el mundo dice, ¿estás esperando un podcast? Todo el mundo está esperando el podcast sexólogo. Estoy esperando el podcast. El podcast sexólogo es el más solicitado de todos. Quiero que sepas. Te lo preguntas. El número uno, dice que a nivel de personas era Juan Diego. Pero a nivel de temas, sexólogo. Bueno, casualmente, desde que tú me impulsaste a hacer esto, yo abrí mi Instagram, cosa que jamás tenía ni se me había ocurrido. Los temas más gustados, no likeados, porque obviamente no te likean. Claro, porque no quieren salir su nombre como... No quieren que nadie sepa. Pero el más reposteado, el más abierto, el más compartido, son los de sexo y son los de pareja. Pareja, pareja. Siempre es pareja. Sí, porque, Mayer, ¿qué significa pareja? ¿Qué es la pareja? ¿Compañía? Sí. Asociación, apoyo. Asociación no, eso es como un negocio. Sí, pero es que la pareja es tu socio. A mi criterio de una pareja, tú. En mi caso, mi mujer va a ser... O sea, ese es mi socio de por vida. Lo más le vale que sea inteligente y media de la talla, porque ese es mi socio. Y con ello voy para la batalla, y para la fiesta, y para la playa, y para la otra batalla. Y para lo bueno, y para lo malo, y para lo triste, y para todo. Pero también es pareja. Es igualdad. Cosa que muchas generaciones, eso no pasaba. La mujer estaba atrás. Exacto. Caminan atrás, van atrás. No estudian. Van atrás. No. Ahora tú vas pareja. O sea, hay mujeres que trabajan más, más pegado, mejor. Pero es que no se mueve la cara. No, pero el ángulo sí hace que se... Ah, ok. Bueno, yo soy una psicóloga un poco distinta, extrovertida un poquito. Sí, definitivamente. Distinta. Digo, de por sí, entonces, terminemos eso para contarte la historia de cómo comencé. Entonces, te hablan de esto por encima. Te tiran indirecta. Son mensajes subliminales. ¿Cómo qué? Te compran las pijamas y te las tiran en la cama. Pero no te digo para qué son las pijamas. Ah, tú dices las pijamas sexys. Sí, sí, sí. Esto te la pones la primera noche. Trá. Te la tiran ahí. Oh. Ok. Ajá. ¿Y qué pasa la primera noche? Yo no sé. No explican, no saben. Y esto es en todas las culturas, Mayer. En serio. Esto no es solamente en la gente. Esto es en las culturas. Experimentas con tus amigos. Muchos experimentas, oyes, lo que tus amigas dicen. Oyes, lo que dicen. Pero tú no preguntas. Tú mismo me dijiste aquí, Nati, nadie te habló. No. A mí nadie, jamás. Pero mi imagen de la primera noche. Lo que se me ha vendido, gracias a Disney y Hollywood, es que la noche de la boda es también mágica a nivel sexual. O sea, es la primera noche que te vas a acostar con tu pareja. Y es una locura de sexo y toda la cosa. O sea, y luego yo comienzo a ir a las bodas de mis amigos. Y yo comienzo a verlos pariciar, fumarse. Y yo digo, ¿cómo coño van después de toda esta rumba, cinco de la mañana? ¿Tienen que llegar encima de todo a ser sexo? ¿El mejor sexo de la vida? No es el mejor. No es. Gracias por decirme. Eso me quita un poco de presión. No es el mejor. No es el mejor. Acuérdate que uno se está conociendo. Digo, estamos hablando de personas que se casan vírgenes. No estamos hablando de personas que han tenido experiencias previas. Correcto. Ok, experiencias previas. Tú estás clara en lo que quieres y en lo que necesitas. Inclusive, hay mujeres 40, 50, con años de casada, que nunca han tenido un orgasmo. ¿Qué? Ajá. Que no saben lo que significa. Eso te iba a preguntar. Que no entienden lo que es un orgasmo. Te iba a preguntar eso. ¿Saben? Porque cuando tú tienes 40 años y tienes, digamos, 20 ya acostándote, teniendo relaciones, tú asumes que conoces de arriba y para abajo que es todo. Entonces, quizás no se enteran ni siquiera que nunca han tenido un orgasmo. Es correcto. Es correcto. ¿De quién es la culpa? Ambos. De la comunicación. Si uno de los miembros conoce algo, debería enseñar. Ok. Pero también la mujer tiene permiso de preguntar, de pedir, de decir, de explorar. Pero lo más importante es conocerte a ti. ¿Qué quiero para poder saber qué quiero y pedirlo? ¿Qué me hace feliz? ¿Qué quisiera? A veces a gente le gustan los lóbulos. No tiene que ser en las partes privadas específicamente. Puede ser los dedos, puede ser las manos, puede ser los hombros, puede ser el cuello, puede ser cualquier parte del cuerpo. ¿Ok? Y es un mito esto de la fantasía que tú ves en las películas pornográficas. El porno es lo peor que hay. No es lo peor, pero no es real. Manda a pedir una pizza, ¿ok? Manda a pedir una pizza. ¿Tú has visto cómo te llega el mandapetito, que te trae la pizza? No es el man en el porno que le toca la puerta, ¿ok? Y típicamente la persona que responde no es la tipa, en el porno tampoco. Entonces el porno es como que es hasta más inventado que Disney. Sí. Uno, la cantidad, el tiempo. Dos, la calidad. Los gritos. No todo el mundo grita, no todo el mundo siente igual. Ah, el fake del grito y la cosa. Eso es algo que las mujeres hacen muy bien. El hombre no puede fakear un orgasmo. ¿Sabes algo? Fakear un orgasmo en una mujer, el daño te lo estás haciendo tú. A ti mismo, yo estoy de acuerdo. Te jodes tú. Sí, porque es como si se estuviera obligando a sí misma a complacer. Mira, yo, hay una frase que a mí me gusta mucho. Esto es un regalo, el placer es un regalo de Dios. Es una bendición, ojo, no en todas las religiones. No sé si aquí puedo hablar abiertamente de las religiones. Sí, claro. ¿Me entiendes? Para la religión judía, es un regalo de Dios. Es un placer y es una mitzvah y un ticum. O sea, es algo importantísimo. O sea, ¿no me tengo que sentir culpable de sentir placer? Nunca. Ok. Nunca. Porque yo sé que hay culturas en donde eso es como que malo. No deberías de sentir. No, aquí no. Aquí todo en el cuarto es permitido. Ok. Esto de los mitos de que los cuerpos no. El cuerpo tiene que estar con cuerpo totalmente descubierto. Esto de la sábana y ese cuento, todo eso es un mito. Eso es mentira. Yo he escuchado cuentos que me, en verdad, me... Te voy a contar cómo vino ese cuento. Ok. Ok. En Israel, en países muy ortodoxos, la gente usa una... Los hombres usan un suéter abajo de la ropa que se llaman tzitzit. El tzitzit, correcto. Resulta ser que el tzitzit es una tela cuadrada con un círculo en el medio para podértelo poner en la cabeza. En el cuello. Para ponértelo poner en la cabeza y que no te está ahorcando. Sí. Cuando tú cuelgas esto en el tendedero, ¿qué se parece? Una sábana con hueco. Tú me estás jodiendo que ese es el mito. Por ahí viene la cosa. ¡Guau! O sea, que el tema de la sábana nunca pasó en vía real. No. ¡Guau! Yo soy judío y esta es la primera vez que yo me entero. Ni siquiera en mi grupo de los panas, ni siquiera me habían contado. Esa es la razón. Entonces, tú pasas por estas aldeas o lugares muy judíos. Y tú ves esto secándose al aire libre. Y tú dices, esa es la sábana de la cama. Es correcto. ¡Guau! Y la sábana, digo, es un tamaño... Sí, puede ser. A veces dicen... Sí, puede ser el tamaño del torso. Sí. Del cuerpo y el hueco. ¡Guau! Puta, nunca lo había pensado. Es más, debía haber traído uno para que se viera y se entendiera. Ey, Javi, yo no sé si tú sabes cómo escribir tzitzit. Pero ponme, dizque, Jewish tzitzit. T-Z-I-T-Z-I. Entonces, Mayer, ¿eso es humito? Sí. Lo que no es humito es la purificación del cuerpo. Eso sí no es humito. Búscate el man puesto, el de la izquierda. Ajá, pero hay que buscar uno que esté como... Ajá. Bueno, ahí está, se lo pones encima. Pero hay blanco, pon uno blanco. El de la izquierda arriba. Tienes uno que está blanco a la izquierda. Ese. Ajá. Y, pero, ¿será que habría uno abierto? Sí, bueno, me puedo imaginar ya eso colgado. Eso colgado a un tendedero. Ya entendí perfectamente. Tú lo entendiste y yo lo entendí porque lo conocemos, pero yo creo que la gente lo entienda. Sí, van a pensar que el hueco donde va el cuello es las personas piensan que eso es porque... Aquí, aquí. Mira ese, mira ese, mira ese. El, al lado del azul, a la izquierda. A la izquierda, ese. Ajá. Sí, tú ves eso y tú... Si tú lo ves abierto, abierto, tú dices eso, una sábana blanca. ¿Qué tú ves, Javi? ¿Qué tú entiendes? Esa sábana está abierta, imagínate, simétrica. O sea, imagínate lo que tiene un hueco en el medio. Eso es como un babero. Ahí se ve como un babero. Sí, claro. Ajá. Ya. Pero, pero también, entonces de ahí viene la cosa. Yo no sabía eso. Ah, ¿viste? Te voy a decir, cuando uno es psicólogo uno tiene que saber de todo un poco. Tienes que estudiar todas las culturas, tienes que estudiar todas las costumbres, tienes que saber todo. Porque nunca sabes lo que te llega a la terapia. Ok, y lo que te llega... A ver si vemos otro interesante. Javi, fíjate, si hay uno abierto. Y cuando los ves abiertos es como que impactante. Tú dices, wow, wow. Y ahí viene el mito. Yo no puedo creer. Ajá. Javi, so, en, estabas diciendo que, so, la noche de la boda, entonces típicamente la noche de la boda va a ser, no va a ser, no va a ser el mejor sexo de tu vida. Estás cansado, estás nervioso, estás confundida, no sabes lo que está pasando. Y hay esta obligación de perform. Exactamente. Hay esta expectativa de que yo tengo que... Consumar. Ajá, a la altura y hacerlo bien. Nunca lo he hecho en mi vida. O sea, puede ser para... Ajá, hay que consumar. Ok, y aunque lo hayas hecho bien... Sí, sí. Ok, estás cansado y anyway... Has hecho mierda. Anyway, anyway es como un poco como... De cero a cien. Otra vez, vamos, el acelerador del carro va de cero a cien. Y yo creo que la mayoría, no sé, mi percepción como hombre, tú me puedes corregir, que la mayoría de las mujeres su primera vez no les gustó. Entonces como que eso puede ser una manera terrible de iniciar el matrimonio, porque fue una noche excelente y de la nada pasó esto, no te gustó, fue incómodo, quizás te dolió. Eso puede ser un poco... Estoy dibujando algo que tenía también apuntado, que después te lo quiero comentar. Sí, es poco. Es poco. Me dolió, no me gustó, me ardió. No era lo que yo pensaba. Ajá. Esto es lo que es. Sí. Entonces, ¿por qué tanta gente lo hace? Si esto es lo que es. Nada que ver. Esto es una cosa de pareja. Vuelve el tema de pareja y de comunicación. ¿Te gustó? ¿No te gustó? ¿Qué quieres? ¿Qué necesitas? ¿Dónde te gusta que te toque? Pero muchas parejas me imagino que se acostumbran tanto a una y la otra, que también se acostumbran a no comunicarse. Que no leemos menos. Eso es un tema muy importante. Lo que siento, te lo digo. Lo que veo, te lo pregunto. Mayer, ¿sabes qué? Te veo como jeroso hoy. ¿Tú te sientes bien? ¿Dormiste bien? No, yo fui a un pindín el domingo, el sábado de la noche. Ah. ¿Ves? Y agarré un resfriado. Mira. Ah, guau. Mira. Mira qué gráfico es. Claro. Tú ves eso y tú dices, ah, esa es una sábana y por ahí están haciendo la vaina. 100%. Mira qué gráfico es. No, no, ya entendí perfectamente. Guau. Ok, entonces, nosotros no somos extraños. No somos extraños. Es totalmente normal. Al contrario, para nosotros es importantísimo la parte de eso sexual. Sí, es una mitzvá, ¿verdad? Una mitzvá es considerada un acto de buena fe. De buena fe, de santidad. De santidad. De santidad y de importancia en la comunicación de la pareja. Entonces, tú me dijiste, te fuiste a un pindín. Sí. Ok. Yo no puedo saber que tú te fuiste a un pindín porque yo no vivo y duermo contigo. Correcto. Ok, pero te veo como jeroso. Ajá. ¿Te sientes bien? No, estaba como un poco resfriado. Ya me hice el programa, no es COVID, pero me hice, me, me, como si. Estaba tan sudado. Porque me dijeron que la enfermedad de planchar. Como cuando estás, dice que cuando estás planchando no puedes abrir la nevera. Porque yo no sabía nada de esto. Porque obviamente este ha planchado, dice que cero en su vida. Pero yo terminé empapado en este pindín de sudor. Y luego me fui para Oaxaca. Dos horas sudado ahí en medio de mi baño de pueblo. Y después me fui para Oaxaca. Aire condicionado prendido a toda. Y me saqué con ese aire. Y siguiente mañana me levanté y ya dije. ¿Qué experiencia? Fue lo máximo. Yo he ido. ¿A un pindín? Sí. Cállate. Yo he ido. ¿Tú? Yo, lléjecita, he ido. Ok, he ido. Y es una experiencia. Yo no es que es el lugar que más me encanta. Pero uno tiene que conocer todo. La vida es una. Prueba todo. Total. Ok. Y en el cuarto. Y en la pareja. Y en la oficina. Y en la psicología. Todo es confidencial. O sea, prueba todo. Pregunta. Pregunta. No leas mentes. Ok. Ah, yo pensé que querías comer carne. Es que no. Pregúntame. ¿Qué quieres comer? ¿Quieres carne? ¿Quieres pollo? ¿Quieres pasta? ¿Quieres vegetales? ¿Sabes qué? Hoy yo no tengo ganas de cenar. Yo quiero dormir. Claro. Hay veces que dicen. Ay, no. Hoy no porque tengo dolor de cabeza. Y en verdad es que no quiere. También hay otro tema con el dolor de cabeza. Hay muchas cosas en el sexo que quitan el dolor de cabeza. El sexo quita el dolor de cabeza. Porque te da endorfinas. Porque te da serotonina. Porque te da energía. Entonces, hay mil cosas que salen, ¿ok? Que te dicen que son buenas para el sexo. Relajarte. Duermes mejor. Te quita el dolor de cabeza. Quita la tensión. Quita el estrés. Hay comunicación. Hay compenetración. Hay bonding con la pareja. Muy importante. Muy importante. Pero... Yo estaba leyendo un dicho hoy. Por eso estaba bien el celular. Familiarity breeds contempt. Cuando te vuelves muy familiar con una persona. Te vuelves muy dejado. You take it for granted. Contempt significa que no lo valoras. O no le asignas el precio o la importancia necesaria. Never take it. Anything for granted. Yo creo que muchas parejas... A mí me ha pasado. A mí me ha pasado que te acostumbras a tu pareja. Te acostumbras a la forma en que interactúan también. Te acostumbras... Hermanos... A la rutina. La rutina. Ey, se vuelve que... Ey, los viernes a las ocho yo sé que me toca cambiar el aceite. Tú sabes lo que digo, ¿no? Hay que cambiarle el aceite a la máquina. Escúchame. El buen mantenimiento es muy importante. Sí. Tú quieres ver una mujer bella, una mujer radiante, una mujer guapa, buen mantenimiento. Buen mantenimiento. Yo estoy de acuerdo. Mal, mala cama, la mujer se ve mal. Y eso sí es culpa del hombre. Y se siente mal durante... O sea, tú te das cuenta... Y eso es culpa del hombre porque ella no le ha pedido lo que ella quiere y necesita. ¿Es culpa del hombre porque ella no le ha pedido? Es culpa del hombre de... A veces son un mal polvo. Sí, sí. Hay hombres que son mal polvo y hay mujeres que son muy mal polvo y entonces... Correcto. Ok. La culpa de tú no estar satisfecho tanto para el hombre como para la mujer es culpa de ti mismo. Tú tienes que decirlo. Tú tienes que pedir. Tú tienes que hablarlo. Yo tengo que pedir. Y escucha, es muy importante esto. Esto no se habla en la cama. No se habla de sexo en la cama. Ok, aguanta. Esa regla no me la sabía. Muy importante. No se habla de sexo en la cama. Se habla de sexo fuera de la cama. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque cuando tú llegas al momento de la intimidad, tú estás haciendo el amor, pero tú quieres no pensar, tú quieres sentir. Ah. Ok. Yo estoy pensando en lo que me dijiste y yo tengo que hacerlo y no estoy sintiendo. Es importante sentir. Es decir, la conexión de sentir, cierra los ojos, siente, siente lo que te está pasando. Métete en el rol. Ok. Por ejemplo, para tener relaciones, uno se prepara. Te bañas, te perfumas, te arreglas. Uno lo piensa, uno se prepara. Sí. Emocionalmente y físicamente. Ok. No lo hablas y dices. Esta noche. Esta noche. Ahorita, dos horas. Hoy tenemos un day. No. Porque eso es como que. Eso es, eso apaga. Hay gente que lo hace y le funciona. Pero eso no se habla en la cama. Se habla fuera de la cama. Eso es, vamos al restaurante y te toco la mano. Y te comienzo a calentar los motores. Y comienzo a. Es que eso es lo que te gusta. A coquetearte y a tocarte la pierna. Así. Es que eso es lo que pasa, Judith. Te lo tengo que decir. Que yo he sido, a ver, de ambos lados. Me autodeclaro. Me autodeclaro. Me declaro culpable. De, de, como que, abandonar el coqueteo, el levante. O sea, uno se acostumbra. Pero también a la misma vez, uno se acostumbra a que no le tienen los perros. Uno se acostumbra a que no le coqueteen uno. O sea, porque 100% que, a mi criterio, eso es parte de lo que mantienen las relaciones vivas y activas después de 6, 6 meses, 6 años incluso. Y qué pasa cuando tienes 30, o 32, o 40. Es importante que tú siempre tengas, que te tengan en la psique. Aquí, aquí. Ya sea por un gesto, o buenos días, cómo estás, cómo dormiste. Sí. O, cómo va tu día. No importa qué tanto trabajo tengas, qué persona tan importante seas. Es importante la conexión. Bueno, uno hace tiempo para lo que uno quiere, ¿verdad o no? La conexión. Pero también, para que te tengan en la mente, tú tienes que hacer algo para que te tengan en la mente. Tienes que estar presente. O sea, si yo soy nula, la persona que está ahí, no lo voy a hacer caso. Sí. O sea, tú tienes que estar presente. No puedes estar desarreglada, hecha una chancleta. ¿Por qué me voy a hablar? Las mujeres se arreglan para ellas. Sí. Tú lo estabas hablando. Sandra lo estabas hablando con Sandra. Sí. A mí, yo todavía tengo mi teoría de que creo que le importa más lo que las otras mujeres piensan que lo que los hombres piensan. Sí, correcto. Sí, no te he equivocado. Porque son competencias. Son competencias, por eso. Son competencias, pero, Maher, es tan importante el afecto. Él te tocó la mano, él te da algo rico, el que estoy pendiente de ti. No te puedes desconectar. Por eso te digo que cuando uno está haciendo el amor, uno siente, no piensa. Ajá. Cuando tú piensas, se vuelve frío. Automático. Obligatorio, rutinario, procesal. Automático. No. Tienes que sentir. Tienes que pedir. Tienes que hablar. Pero la mayoría de la gente, y yo creo que aquí es donde entran muchas las discordias. Voy a buscar lo que quieras. Ajá. Muchas mujeres, en la sociedad que vivimos hoy en día, no se sienten a gusto expresando, no quieren ser juzgadas por sus deseos. Por ende, no se expresan lo que quieren y viven insatisfechas. Y digo lo mismo para un hombre. Es que el sexo no tiene límites. ¿Ok? No tiene límites. Tiene deseo tampoco. O sea, el deseo tampoco tiene límites. Tiene imaginación. Tiene creatividad. ¿Ok? Tiene energía. Es un tema tabú. Es totalmente tabú. ¿Ok? De hecho, la gente que está escuchando esto. Mitos, prohibiciones. Mucha pena sobre el tema. Mucha pena. Porque fuimos criadas, así como te lo dije al principio. Pero el sexo es un conjunto de situaciones, tanto para reproducción, placer e intimidad. Eso es lo que es el sexo. ¿Ok? Eso es muy, un tema que no se dice. Es un estado de bienestar físico, mental. Pero yo, el tema es que lo que me, yo me juzgo a mí mismo, negativamente, por lo que yo, considero que me haría a mí feliz y por ende me da, o me daría placer y por ende no se lo voy a decir a mi pareja. Porque no quiero que me juzgue negativamente. Mucha gente es así. Ok, pero es que es como lo dices y que dices. Yo te puedo decir, ¿sabes qué, Mayer? Me encantó como me diste besos en el cuello. ¿Sabes qué? No me gusta que me toquen. En vez de decirte, sácate de aquí que yo no quiero que me toques el cuello. Claro, la forma define el fondo. ¿Ok? ¿Ok? Eso es. Sí, la forma en la que lo dices. Dile adiós a los perjuicios para aprender tu propia biología y funcionamiento. Otra cosa. Es como hacer el amor sin música. ¿Cómo bailar? Bailar sin música. Bailar, sí, perdón. Bailar sin música. Ya veo lo que dices. O sea, el amor... Hacer el amor sin besar es como bailar sin música. Ajá. ¿Ok? Ok. Besar es la conexión del amor, la pasión, las ganas del buen sexo. Por ahí comienzas. Pero hay muchas parejas que después de un tiempo ni siquiera se besan. Pero no es correcto. Don't take anything for granted. Tú me acabas de decir... Pero entonces eso es un red flag. No es un red flag. Es decir, ¿sabes qué? Hace rato no me das un beso y a mí me gusta que me des besos. Ajá. Ajá. No es un red flag. Es a mí me gusta que me des besos. Porque ya cuando llegas a la casa no me estás saludando con un beso. Ajá. Entonces dicen, no, es que los niños están ahí. No, tus hijos es importante que le hagan un efecto. Estoy de acuerdo. Yo llego a mi casa y todo el mundo se saluda con un beso. Sí. No es que llegue hasta la gato, el perra, todo el mundo se les salía con un beso. ¿Cómo fue tu día? Hola, mi amor. Sí. ¿Entiendes? Sí, la empatía y el cariño. El gesto de que te quiero. Right. De que te quiero. Y lo más importante es ser un sex symbol para ti misma. Sex symbol, no estoy hablando de belleza. No. Yo creo que lo más importante es ser inteligente. La parte de inteligencia llama mucho más la atención al hombre que lo físico. Amén. Que lo físico. Una mujer bonita y bella está volando. Una mujer bonita levanta como loco. Pero un éxito es acompañamiento. Porque te entiendo. Porque te quiero. Porque estoy ahí para ti. Y para eso tienes que ser inteligente. Tienes que ser inteligente. El mejor sex appeal de una mujer es la inteligencia. Totalmente. Y utilízala. Pero las mujeres le ponen menos énfasis a eso que a su apariencia. La inteligencia sexual es la facilidad de comprender cada situación en cada momento. La gente no lo sabe. Piensan que si soy muy inteligente, intimido. Entonces no les voy a gustar. ¿Es esa la razón por la cual un hombre puede estar con un 10 de 10 y igual no se siente atraído? Después de un tiempo se puede sentir. Puede ser. Sí. Pero la inteligencia sexual te hace ser mucho más exquisita. Sana. 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 Eso es importante. Ajá. Esa palabra en mente. Sano. No es lo normal. No existe la normalidad. Lo que te funciona y lo que es sano. Y lo que es sano para ti. Sano para mi pareja. Sano para mi familia. Dígite algo importante. Normal. La normalidad no existe. Eso. Yo creo que en nuestra sociedad nosotros estamos muy predispuestos a no parecer anormales. Y nos redefinimos por qué es normal. Por ejemplo. Lo estándar. A nivel sexual lo normal no es. Es que esa es la cosa. Los prejuicios vienen por no querer parecer anormal a nivel sexual. Por ejemplo. Cada individuo es especial en su manera. Y yo te busco a ti por tus cualidades, por tu inteligencia y porque tú me gustas. No te busco por tu belleza, por tu dinero, porque todo eso se va. Lo único que se queda es lo que está aquí. Sí. Y lo que queda aquí lo tienes que conectar con lo que está acá, que es lo emocional y lo racional para poder expresar. Tienes que tener inteligencia para poder sentir y poder expresar lo que te está pasando y lo que tú. Y viceversa, siento dolor, siento tristeza, siento emoción, lo paso a lo racional y lo digo y lo hablo. Esa última parte es la clave de terapia, de comunicación. Porque uno viene a terapia por muchas razones, por bienestar, por estar sano. ¿Te acuerdas la primera vez que lo dijiste en tu podcast? Ah, yo le dije un story. Sí, la gente me lo aplaudió como si fuera el gran... Ay, qué bien, pobre él, aceptó su... Como que yo nada más anuncié, acabo de jandar a una cita con mi psicóloga. Acabo de salir. Acabo de salir a una cita. Sí, sí, sí. Y todo el mundo es que, qué bien. Y yo digo, pero ¿por qué esto es un tema tan tabú que me lo aplauden como si fuera yo tan valiente? Para mí, ir a terapia, ir a un psicólogo, es lo mismo que ir al gimnasio. Así como yo cuido mi cuerpo, yo le doy mantenimiento a mi cuerpo, a mis músculos, también se lo tengo que dar a esto. Salud mental, salud emocional, salud física. Simplemente tú no necesitas una mente brillante, simplemente en lo que necesitas alguien que te escuche. Muchas veces es eso. Pero también por eso terapia es importante, porque en casa no... Puede que muchos vengan de casas donde no son oídos, ya sea por parejas o por familia o... Porque los sentimientos son igual de tabú que el sexo. Si lloras, eres débil. Especialmente si eres hombre. Al contrario, si lloras, eres valiente. ¿Por qué? Porque me demuestras quién realmente eres. Yo lo que quiero es alguien de verdad que me diga cómo está, para yo poder estar ahí. Sí. Sí, no llores, que eso no es de hombres. Mentira. ¿Qué se pasa con eso? Grave. Los traumas que deja eso son fatales. Y se lo encuentran, pero desde niños. Desde niños nos están traumando diciendo, ay, tú dejaste que una niña te haga llorar. Ay, estás llorando, tú eres una niña. Eso no es de manera... Oye, eso en verdad... Yo hoy porque soy muy seguro de mí mismo, pero yo crecí un poco traumado de ese tipo. Porque yo sí era bien sentimental, yo era bien apegado a mi mamá. Eso es muy difícil para los niños crecer con eso. Y los hombres hoy en día, yo te aseguro que hay... O sea, la mayoría de los hombres todavía están predispuestos a pensar que un hombre que llora... No es suficientemente hombre. No es hombre, no es varón. Al contrario. Al contrario. Esa es tu batería. Me da risa que hiciste... Déjame ver tu batería. No, te voy a explicar por qué la tengo. Porque estoy buscando una información muy importante que no la estoy encontrando. Si la puedes ver. Tengo que... Hablemos del orgasmo. No, vamos a... Hablemos del orgasmo. Time out. Time out. Míralo, míralo. A ver. Bestia. Bestia. Pero tú hiciste... Ey, yo hice... Pero yo no quiero que eso se vea. No, está bien. Es lo más real. Me da risa que esta es tu batería. Es que eso es real. Es real. Soy humana. ¡Claro! Soy humana. Y esto es honesto. Esto es real. Sí. Imagínate tú. Imagínate tú fueras... Por eso es que esto no puede pasar en un telemetro. ¿Quieres ver más? No, en verano. No, pero aguanta. Abro paréntesis para cerrar un paréntesis que dejamos abierto. El llorar. Ah, bueno, sí. Pero antes de eso, paréntesis. Ok, salí con la pelada. Ah, wow. Cuéntamelo. No, tenía como... ¿Y tú quieres hablar de esta hora? A mí no me importa. Yo creo que ser abierto es dar el ejemplo a mi criterio de que uno puede ser honesto y no... sin mostrar miedo. Javi, ¿estamos bien? ¿Estás escuchando, Javi? ¿Se está grabando? Sí. Yo no sé si hay audio. Estoy escuchando la demencia. Bueno, estamos ya traumados. Esta es la segunda vez que tuvimos que grabar esto. Bien, yo espero que me invites muchas veces para mil temas. No, porque no se escucha. No, ya cuando pasa algo específico. Pero no podemos... Podemos ir a hacer esto, pero de un tema específico que esté pasando, por ejemplo. Pero dije, salí con la pelada. Muy buena gente. Muy nice y todo. Pero... ¿Y te recuerdas la última vez que estabas aquí? Sí. Y yo te pregunté cómo tú me vistes. Hoy me ves un poco como que... Pero... Te lo hice porque quería demostrarte lo que... El sentimiento y que no le aumentes. Te quiero preguntar. No lo hice porque realmente te veo así. Ok. No, porque realmente te veo así. Te veo bien enérgico y bien contento después del pindín. Chucha, yo estoy volando. Yo estoy volando. No tiré un paso, obviamente. Cuéntame cuántas mujeres se te tiraron encima. Mira, mira, mira. Yo nomás te voy a decir una cosa. Yo he estado pescando. En el lago equivocado. Ok. Porque yo estoy pescando en un desierto. Ok. Donde los pescados hay que... Estos peces son especiales. Quieren que le trates así. Que le hagas así. Que hay que la mirar. Allá. Allá. En Chilibra, donde yo estaba. Oye, tú nomás tiras la caña y te pican 25. Mayer, ahí está la parte de ser sexualmente inteligente. Ok. You'd be a bombshell. You'd be a sex symbol. Yo no soy un sex symbol. I never taught myself. Nunca me pensé y que un sex symbol. No, 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 no. Pero muy fucking cool ir a esta vaina en donde todos un poco de viales te quieren echar. Oye, yo caminaba. Yo caminaba por el pindín. Ok. Y ya entiendo cómo se sienten las mujeres cuando la cosa de los hombres. Una tipa agarra y que me peñizca ahí. Y que la cadera me dice, tócame donde tú quieras. Y sigo caminando. Y yo dije, wow. Oye, pero qué bien se siente eso, man. Se siente bien. Pero se siente muy agresivo. La forma es la equivocada. Se siente bien saber que eres querido a nivel físico. Que eres atrayente. Que eres atractivo. Eso se siente excelente. Créeme. Yo creo que nadie puede negar que eso es bueno. Bueno, eso es muy rico. Cuando tú tienes la autoestima baja, pasas por una construcción y de una vez te la suben. Lo máximo. Pero es que las mujeres pueden hacer eso. ¿Qué hace un hombre? Un hombre se compra un convertible si es que tiene la plata. Ahora, te voy a decir una cosa. Hay algo muy interesante del tema. ¿Estoy muy lejos o estoy bien? Yo creo un poco más cerca. Tienes que tenerlo aquí. Casi como si lo vas a besar. O sea, eh, eh. ¿Puedo decir algo bien feo? Sí. ¿Tú cantas en micrófono? No canto. Ah, estás hablando de... Ah, sí, no. No, ni en la cárcel me tocó. Gracias a Dios. Amén. Sí, sí, sí. Pero es que hay gente que le gusta. Sí, 100%. Y esto es parte de... 100%. Mira el holding. 100%. El holding es importante. Ah, yo no sé. El holding es importante. Bueno, Pela, presten atención. El holding es muy importante. Cantar micrófono es importante. Y es que ese... Pero lo más importante a mi criterio es que lo disfruten. Porque de nada sirve hacer un favor. Uno no debe estar para hacer favor a nadie. Especialmente con la intimidad. La vida es una. Exactamente. Ok, volvamos al tema. No quiero que te vayas. Sí. Estabas hablando del harassment. Eso le pasa mucho a las mujeres. Muchísimo. Pero te voy a decir una cosa. La mujer es la que da el permiso. Mira cómo se te tiran. Ajá. Ojo, ojo. Hoy en día están pasando cosas muy feas y muy graves. Total. Muy graves, muy feas. Es muy preocupante. Es sumamente delicado lo que está pasando. Los abusos a la orden del día. Los secuestros, los maltratos, los abusos físicos, sexuales. Pero el otro día estaba Kathleen Levy aquí. Y me estaba contando que el abuso doméstico viene de los dos lados. Y que ella vivió en la fiscalía de yo no sé qué doméstico o civil. Ella vivió hombres que no querían presentar denuncias contra sus mujeres. ¿Por qué tenían miedo? Y porque iban a ser mal vistos socialmente como poco hombre. Por dejarse. Como que... Bayer, es lo mismo que no llores porque eres pobre. ¿Qué pasa cuando se te muere un ser querido? Luto. Duelo. 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 ¿Qué significa el duelo? Duele. Tiene un proceso. Tiene que cerrar. Tiene que sanar. Tiene que curarse. Somos humanos. La única diferencia entre el hombre y la mujer es el genital y las hormonas. Sí. El genital y las hormonas. Hoy en día ni siquiera hay... Hoy en día ni siquiera hay esa división de quién trabaja más o quién trabaja menos. Hay hombres que son papás y mujeres que son las que trabajan. Sí. ¿Ok? O sea, es el sentimiento. Es la parte física. Punto. Sí. Sí. Sí hay que llorar. Sí hay que reírse. Sí hay que expresar lo que uno siente. dolor, tristeza, amor, rabia, friqueo. Yo creo que eso que acabas de decir es tomarlo por dado. ¿Se dice en español? Tomarlo por dado es algo que nos pasa. Yo siento que me ha pasado en casi todas las parejas que he tenido. ¿En qué sentido? Yo me acostumbro tanto a tener a la persona, a todo, a su belleza, a todo, que lo tomas por dado. Eso me pasa a mí. Hay que trabajarlo todos los días. Todos los días se trabajan las relaciones. Las de amistad, familiares, de pareja, con los hijos. Todos los días, con tus colaboradores, todos los días hay que trabajarlo. Porque si tú no estás para la gente y con la gente, se olvidan de ti. Sí, y no van a estar ahí cuando tú los necesitas ellos. Y no solamente es necesitar, es que simplemente al ser humano le gusta la compañía. Sí. Nos gusta la compañía, gozamos de algo de intimidad. Sí. Estábamos... En el tema de que saliste con alguien. Ah, sí, sí, sí. Y todo muy bien. Y aquí es donde ya entra también un tema de tú mismo tienes que estar a gusto en tu propio cuerpo, ¿verdad? Por ejemplo, que esta persona, si me la das en papel, una lista, ok, todos los, todos los, todo, dice que check, 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 perfecto. Pero no obstante, no estoy entusiasmado, no estoy encima del tema. Porque la vez pasada tú dijiste, Maher, te veo excelente, te veo mejor que antes. Y estoy como aquí en este espacio ahorita mismo, en donde yo quiero estar feliz conmigo mismo, para que yo pueda mañana ser feliz a otra persona. Pero, Maher, lo hablamos, lo más importante es la felicidad viene de uno mismo, no depende de los demás, ok, no depende de los demás. Si tú estás bien, tú puedes hacer al otro bien. Si tú estás mal, se refleja en todo el, en todo el sistema. En todo el sistema de la casa, del negocio, de la familia, no, la cabeza tiene que estar bien. Entonces, la felicidad es personal. Sí. Y tú sabes lo que te hace feliz y lo que no te hace feliz, lo que te gusta y no te gusta. Bueno, igual con el sexo. Te gusta vestirte de negro. No, yo no, a mí no me gusta vestirme de negro. Yo quiero comer helado todos los días. A mí no me gusta comer helado. Y el cuerpo habla. ¿Cómo así? El cuerpo habla. Cuando tú vienes a mi terapia y tú te sientas, yo necesito sentir la contratransferencia. ¿Qué quiere decir eso? Yo necesito sentir. Tú me puedes decir algo, pero yo tengo que sentirlo. ¿Ok? Que lo que tú me estás diciendo es real. Real. Y si no, tengo que comenzar a indagar más y más y más. Hasta que la persona se abra. Y esto es un trabajo que no es tan fácil porque ir a terapia con una persona extraña. Sí. ¿Ok? Es abrirle tus secretos más íntimos a alguien que tú no conoces y abrir tu corazón y decir, cógelo. Así es las relaciones de parejas. Abro mi corazón y te lo doy. Correcto. Yo no quiero que me lo dañen. ¿Me da miedo? Claro. Sí. Hay ese problema de huevo y la gallina. ¿Me da miedo? La relación no crece porque no quiero que me lastimen y no me lastimen porque no. Pero eso son por traumas. Los traumas. Pero es que pereza cuando la gente empieza una relación así. Hay gente que viene con una maleta. Así como hay gente que viene con niños y el perro de la relación pasada y todo eso. Hay gente que viene con unas maletas difíciles de cargar. Yo siempre les digo a mis parejas cuando entran a la oficina, les digo, bueno, bienvenidos aquí. Este es un espacio para ustedes. Esto es totalmente confidencial. Es totalmente personal. Nada sale de aquí a menos que haya daños a ustedes o a terceros. ¿A quién puedo llamar si hay algún riesgo? Son leyes. Ya. Me tienen que cancelar 24 horas antes. Todas las leyes. Y les digo, ok. Aquí llegaron dos personas, tres personas, cuatro personas. Cada una trae su maleta. Tu maleta llena de ropa. La mía llena de ropa. O sea, ¿qué quiere decir? Ropa, costumbres, creencias, religión. Todo lo que le pasa a la persona desde que nació. Hasta el momento. Entonces, esta maleta hay que llegar a abrirla en la casa y comenzar a organizarla. Y ese es el periodo de adaptación. Ok. Llegas y la comienzas a organizar para que comience a poder encontrar tu espacio. Y ahí es donde te comienzas a conocer. Por eso es que yo recomiendo que cuando se casan, no tengan hijos de una vez. Conózcanse. Adapten. Ok. Yo estoy acostumbrado a comer la fruta antes de la cena. No. Yo estoy acostumbrado a comer sopa, ensalada, comida y postre. ¿Tú estás acostumbrado a solamente comer un solo plato? No, a mí me gusta que me cambien las toallas todos los días. No, yo nada más estoy acostumbrado a usar las toallas toda una semana. Ya. Entonces, Mayer, es la maleta. Todo el mundo viene con su equipaje. Eso. Bueno, malo, regular. Y hay que adaptarse. Hay que tener paciencia. Tolerancia. Que es algo que la gente no está teniendo en esta época. Menos que nunca. No tolero nada. Quiero immediate satisfaction. Así es. Quiero que si no me contestas el celular. Te llamo, te llamo, te escribo, te escribo, te escribo, te escribo, te escribo, te llamo, te llamo, te llamo. Y si no lo haces, entonces la imaginación de la persona comienza a volar. Comienza a pensar, ah, ¿qué estará haciendo? ¿Con quién está? A eso. Oye, no quiero tener sexo conmigo esta noche. ¿Será que está con otro? Ajá. ¿Será que está con otra? No. Pregunta. ¿Qué te pasa? ¿Cómo fue tu día? ¿Qué tienes? ¿Te he notado? ¿Te he sentido? ¿Te he sentido? ¿Te siento? Ahí está la contratransferencia. Siento. Empatizo. Pregunto. Y eso te ahorra un problema gigante. Porque hay personas que no preguntan. Y se quedan con esa idea en la cabeza. La marinan por meses. Y eso termina siendo como que... La bomba. Claro. Eso termina siendo la llama que termina quemando un bosque entero. Y es una tristeza y un pecado. Y no vale la pena. Pasa lo mismo en la cama. Pasa lo mismo en la cama. Los tipos de orgasmo. Conoce a la mujer. Conócete tu cuerpo. Mírate. Conoce todos los orificios que tienes. ¿Y para qué sirve cada uno? ¿Cómo lo quieres utilizar? ¿Cómo se utiliza? ¿Para qué se utiliza? ¿Cómo le explico a él? ¿Cómo me gusta que me toquen? ¿Que me besen? Creo que eso no pasa con mayor frecuencia por el hecho de que... Pena. Exacto. De que tienen el miedo al qué dirán. A qué dirá y el qué dirán. ¿Pero qué va a pasar si estamos en cuatro paredes? ¿Tú de verdad crees que si yo estoy casada con alguien, le tengo confianza? Por eso me casé contigo. Sí. Ok. Somos una pareja. Somos unidos. Somos socios. Somos cómplices. Sí. Ok. Entonces, en estas cuatro paredes... Aquí no se oye nada afuera. Aquí nadie está viendo lo que está pasando afuera. Bueno, en este podcast lo van a oír todo el mundo. Lo van a oír todo el mundo. Pero es importante esa sinceridad. Esa transparencia. Pero es que hay ciertos temas tabú en nuestra sociedad que nos llevan a no hablar las cosas. Por ejemplo, un hombre o una mujer que diga, mi amor, me gustaría que lo hagamos por atrás. Eso de una vez se vuelve un tema tabú porque eso no se habla. Eso no se toca. Y eso tiene sus razones científicas, biológicas. De por qué hay... Hay maneras. Hay nervios. Yo no me equivoco. Hay nervios en diferentes partes del cuerpo que llevan a diferentes sensaciones. Pero eso tiene que ser algo consensuado en la parte. 100%. No, todo. Se tiene que hablar. Todo tiene que ser consensuado. Y eso tiene sus reglas. Y tiene su proceso. No es así por así. No es así por así. Pero ahí está el nivel de comunicación y de confianza. Regresamos a eso. A la comunicación. La base de todo es la comunicación. De la comunicación, de la confianza. El que tu cabeza, porque tú no le contestaste el celular, no se vaya a otro lado. Correcto. Si hay buena comunicación en esa mente, no... Y si se va a otro lado, pregunta. ¿Sabes que te estuve llamando y me quedé preocupada? No es el ataque. Oye, te estuve llamando. ¿Tú estás haciendo algo de indebido? No. Sí. Es... Te estuve llamando y me quedé preocupada. No me contestaste. Me imagino que estabas ocupado. Todo bien. Pero es que uno tiene inseguridades y uno a veces... El orgullo también es un tema que no te... Que te impide... A ser abierto y honesto. Hay mucha gente que es orgullosa. Y por orgullo no te van a preguntar o... No quieren aparentar duda. No quieren aparentar tener dudas. O inseguridades. Más que todo es la inseguridad. Más que todo es... Crianza. Más que todo es... Cómo creciste. Cómo te educaron. Y por eso es que la gente viene a terapia. Autoestima. Inseguridades. Miedos. Desconfianza. Infidelidad. Abuso. Maltrato. Abuso de sustancias. Ese tipo de cosas crea traumas en las personas que lo cargan a futuro. Muchas veces te juntas con una persona que es una persona que tú pensaste que conocías y a la hora de la hora no es la persona que es. Un psicópata, un sociópata integrado a la sociedad que los tenemos por ahí, no sabemos. Te hacen un daño fantoso. O sea, yo a mí me decían, Judy, ¿a ti no te da miedo trabajar en el INSAM, en el psiquiátrico, Instituto de Salud Mental? Yo dije, no. ¿Cómo no te da miedo que te hagan algo? Le digo, te voy a decir algo. La gente que está ahí sabe que tienen un problema y están buscando la ayuda. Y están cuidados y están medicados y están bien. El que anda por ahí suelto, tenle miedo. Que no sabes quién es y con qué te va a salir. A esos son los que le tienes que tener miedo. A los sociópatas, a los psicópatas. Y existen en todos lados. Creo que nos hemos desviado un poquito del tema sexual. No, pero si mencionas un tema que hay veces que uno no conoce a una persona. Ey, cuando las cosas están empezando, todo es color rosas. Pero uno no conoce a una persona hasta que uno no la haya visto. En su mal movimiento. En las buenas y en las malas. Y hay veces que no es hasta que llegas a las malas en donde incluso dejas la relación que tú te das cuenta que la manera en la cual esa persona se comporta, civil o incivil. Descivilizada. Uncivil. Y te he pensado en inglés. Sí, sí. Uncivil es como no civilizadamente. No civilizadamente. Tú te das cuenta. O sea, en las malas también es que está hecha la persona. Pero hay veces que las malas, o sea, cosas de la vida. Tú puedes estar bien encarrilado y las malas no te tocan hasta después de que ya hiciste un compromiso de por vida. Es como que una persona que tiene una alergia y de repente te acompañaba a comer. Yo, por ejemplo. Yo comía de todo a cierta edad. Me entró una alergia y ahora no puedo comer nada. Ya no tengo la misma emoción de acompañarte. De acompañarte a comer o a tomar algo. Correcto. Entonces, ah, no, porque ya tú no eres igual, yo te voy a dejar. Porque ya tú no eres igual. Porque tú no eres con la que yo pensé que me había casado. Porque yo pensé que tú eras diferente. Tú puedes pensar, tienes que preguntar y tienes que ver. ¿Entendiste eso? ¿No, no veo qué? Los novios, no veo, no veo. Ok. No vio, no ves. Cuando eres novia, no ves. Y yo siempre recomiendo a parejas cuando vienen que hagan un checklist. Un checklist básico. Y lo preguntes. ¿Cuántos hijos quieres tener? ¿Qué religión vamos a seguir? ¿Qué costumbres vamos a seguir? ¿Cómo nos gusta comer? ¿Qué escuela quieres que vayan tus hijos? ¿Quieres que toques instrumentos, no? ¿Quieres que toques instrumentos? Cosas bien básicas. Sí. Pero te dan el guideline, te dan la guía por dónde va la cosa. Y después tú negocias cada punto. Pero yo siento que... Todo es negociable. Ah. Todo es negociable. And everybody has a price. Pero, sí. Ahora, ¿qué pasa cuando te toca una de esas que... My way or the highway. Pues coge si tú lo quieres así, ¿no? Claro. Pero si te metes y tienes un compromiso... El compromiso... Hoy en día la gente no es tolerante, como te digo. Exacto. Ajá. Un poquito de estrés, un poquito de no sé qué, no tengo esto, voy por fuera. ¡No! ¡No, papá! ¡No! En las buenas y en las malas. For rich and for poor. For health and for... ¿Me entiendes? For sickness. For fitness. No. Es un compromiso. Pero es que hoy en día... Y dijiste algo que la gente está acostumbrada a la remuneración inmediata. Hoy en día no estamos aburridos nunca. Porque siempre estamos buscando que nos entretengan el celular. Si algo nos gusta, de una vez lo decimos que nos gusta. Ajá. Y lo que no nos gusta, lo descartamos. Lo que no nos gusta, lo descartamos. Por ejemplo, la gente de Tinder. Hay gente que agarra y dice, yo voto a esta persona. Literalmente, lo voy a descartar. Ajá. Sí, así como un delete de un email. Descarto, descarto. Como basura. Y el momento, y como es tan fácil ver el menú, ¿verdad? La gente está más... Son más propensas a descartar algo que hacerlo trabajar e invertirle el tiempo y la emoción para que funcione. Por eso es que tu pecera es más chica y entonces es más fácil. Correcto. Bueno, y eso me llega. Eso me lleva a mí a un punto que... Estabas mencionando que el acoso que reciben las mujeres... So, yo tengo casi 350 mil personas en Instagram. Regámalame un par. ¿Cuántas fotos, cuántas propuestas indecentes tú crees que me lleguen a mí? ¿Cuántas tienes? 350 mil. Por lo menos un 50%. ¿Más? A mí no me llegan a la semana más que quizás dos. Quizás. Ah, qué bueno. Y yo sí creo que eso tiene que ver con lo que yo expongo y las barreras que implícitamente yo estoy poniendo. ¿Por qué lo menciono? Los límites. Los límites, exacto. ¿Por qué lo menciono? Porque conozco... Pero al principio te llegaban muchas. Creo que era diferente. Claro, porque digamos que hoy en día mi reputación es X. Ya está bien fija, bien formada. A ver, yo soy una persona que intimida. Yo intimido a cualquier mujer porque soy visto como una persona que... Yo creo que en nuestra familia somos intimidantes. Sí, sí, sí. Somos dominantes, somos intimidantes y tendemos... Pero a lo que voy es que el otro lado de la moneda. Conozco una persona, excelente persona, súper reputación, súper inteligente, ¿ok? Excelente educación y carrera. Pero cuando ves su Instagram, los stories vanidosos, narcisistas, eso comienza a traer otra cosa. Entonces, yo sí siento... Eso sí son red flags. Yo siento que ahí es donde hay un peligro en la sociedad y yo cuando me toque tener hijas, sí me preocupo porque vivimos en una sociedad en donde las mujeres las están premiando, las están premiando por publicar esa vanidad. Y los hombres están ya cableados para remunerar solo a las que más muestran. Lo más importante en la vida es poder poner límites. Sí. Poder decir que no. Saber decir no. No quiero, no. Pero lo que me estás hablando es un tema súper importante. Que tampoco pasa mucho. Porque la gente tampoco lo habla. Tampoco lo habla. Poner límites claros. Claros y directos. Soy clara y soy directa. Yo te dije aquí cuando enteré, ningún nombre. Sí. ¿Entiendes? Claro y directo. Sí. No está bien leer mentes. Vuelve a lo mismo. Ya. Comunícate. Comunícate. Es muy difícil. Todas las relaciones son complicadas. Son complicadas y uno tiene que saber ceder. Uno tiene que saber recibir. ¿Y sabes qué? Estar abierto a recibir. ¿Qué significa abierto a recibir? Yo creo que todos estamos abiertos, ¿no? No. No. Hay gente que se cuida demasiado. No está listo para recibir. ¿Cómo? Amor. Cariño. Afecto. Sexo. Dinero. ¿De qué manera se cierran? ¿Cómo se presenta este cierre? Ok. Estoy tan traumada. En mi casa no hay emociones. No se hablan de las emociones. No expreso lo que siento. No sé cómo decirlo. No sé cómo pedirlo tampoco. Sí. Entonces, por ejemplo, en la parte sexual. Sé que esa es la parte que más interesa en este momento. Ok. La parte sexual. La vagina está cerrada. Es una flor. Sí. Que con el estímulo se va abriendo. Ok. Cuando tú te abres, estás approachable, estás dispuesto y es consensuado, entra fácil. Cuando es una violación a la intimidad. Claro. A la persona, al ego, a tu self, te cierra. Esta es una flor que se abre, se va lubricando, está listo para recibir. De igual manera, el ser humano va a terapia, va cerrado. Sí. Poco a poco te vas abriendo. Yo llegué aquí aculilladísima y poco a poco te vas abriendo. Porque tú comienzas a entablar una relación. Así es. Confianza. Comienzas a tener empatía con la persona. A entender lo que le pasa. A escucharlo. Que no está acostumbrada a escuchar a las personas. ¿Quiénes han escuchado más que escuchar? Oyes, oyes, pero no escuchas. Porque escuchar es entender. Es relación, es intimar, es darle sentido a lo que te está pasando. ¿Qué son, Judy, qué son los celos? Inseguridad. Inseguridad. A veces son patologías muy enfermas. Muy enfermas. Donde tú no puedes tolerarlo. O también es muy posible que soy celoso porque yo hago... Yo me estoy portando mal. Yo lo estoy haciendo mal. Ah, hay veces que los celos son un reflejo. Un mirroring, se llama en psicología. Reflejo lo que proyecto. Por eso es que yo trabajo mucho con lo que siento. Ahora que teníamos la pandemia, trabajabas mucho virtual. Era súper difícil poder leer. Sí. ¿Ok? Yo puedo atender a una persona virtual sin ningún problema cuando uno es un primer paciente. ¿Ok? Porque lo conozco. Correcto. Pero tú, aquí yo no estoy viendo que tú estás haciendo con las manos ni con los... Como tú te estás moviendo. Sí. ¿Ok? Entonces, el celo es inseguridad. Es proyección de inseguridad. O de miedos. Miedos. Es como los sueños. Los sueños son miedos inconscientes del ser humano. Muchas veces. Uh-huh. Muchas veces. O mensajes que uno tiene que saber interpretar de la manera que te llegan. Pero tienes que estar muy delicado porque tienes que saber cómo interpretarlo. Sí. ¿Qué tú piensas que son los celos? ¿Para ti qué era...? 100% inseguridad. A mí no hay nada que me pueda pasmar más que una mujer celosa. A mí se me han quejado de que ¿por qué no la celo? Yo soy una persona demasiado creída. O confiada en sí mismo. Entonces, si una mujer, especialmente si es una mujer que está a mi lado, se pone a hablar con otros hombres, discúlpame, pero yo digo, cool. Pobrecitos, nunca la van a poder tener. Esa es mía. ¿Me entiendes? Pobrecitos, van a quedar calentados los pobres. O sea, yo soy así. Yo nunca le he tenido celos. ¿Y qué pasa? Pensar diferente y decir, wow, qué rico tener esta esposa, esta mujer o esta esposa o esta novia que admiren tanto, que todo el mundo... A mí me encanta. ¿Y? 100%. Pero ella me escogió a mí y yo la escogí a ella. Así es. Bueno, y ese es el otro lado. Tú sabes qué me ha pasado. Una persona popular como yo, yo subo una foto de mi persona y los comentarios ahí de mujeres y hombres... Ahí sí son lascivos. Ahí sí dicen, dice que, ah, esto, esto, lo otro. Ey, tú no puedes venir conmigo con celos. No cuando estás saliendo con esto. Al revés, siéntete, como tú bien dices, siéntete orgullosa o orgulloso de que tú eres el que se llevó ese trofeo. Pero eso es celos. Ojo, trofeo. Las mujeres trofeos, si tú quieres una mujer trofeo, no. Cásate por su inteligencia. Cásate por su belleza emocional. Cásate porque la mujer te mueve el piso. Porque cuando la ves, la miras, te desmayas por esta man, porque tiene algo que no tiene ninguna otra. No te cases con un trofeo. Los trofeos se les va la belleza y pierdes el encanto. Y te aburres. Otro trofeo pierde su brillo. Cuando tienes uno, quieres otro. Es que ese es el problema. Yo me dan una medalla, quiero otra. Te acostumbras a ganar. Ajá. Quiero, tengo 10 títulos, quiero 25. Ya yo soy mágister y ahora yo quiero ser doctora. O sea, gózate lo que tienes. Quédate con lo que tienes. Aprovechalo. El pasado ya pasó. Tú, especialmente, tienes un pasado muy duro. ¿Ok? Mucha gente tiene pasados duros, pero cada uno te lo tiene más difícil que otro. El pasado ya pasó y el pasado da depresión porque ya no puedes hacer nada al respecto. Ya. El futuro no sabes que viene y da ansiedad. Correcto. Porque da miedo, porque es desconocido, porque es incierto. Sí. El presente es lo que te mantiene bien, sano, sano, normal, porque te funciona. Quédate con lo que tienes, que te funciona. Amén a eso. Aprecia lo que tienes, gózalo. Tengo salud, tengo familia, tengo gente que me apoya, tengo, ¿me entiendes? Tengo hijos, tengo marido, tengo trabajo, manos, tengo pies. O sea, sentir, sentir que tengo todos los miembros de mi cuerpo. Sentir, Mayer, es sentir, agradecer, que tengo la inteligencia, que puedo ayudar a alguien. Agradecer que puedo prestar mis servicios. Con eso es lo que la gente se tiene que quedar, no con lo superficial. ¿Y el troféo es superficial? El troféo es 100% superficial. Mira los artistas, pobrecitos. Tienen una vida vacía. Bueno, no todos. Típicamente. Ojo, no todos. Sí, sí, sí. Hay de todo. Es cierto. Hay gente muy conectada. Y tienden a, tienden a ser muy, superficiales. Porque eso vende. Sí. El sexo vende. Y, eh, la plata compra sexo. Plata compra sexo. ¿Belleza compra plata? Sí. Yo no soy una persona superficial. Yo me puedo ver muy linda y todo lo que tú quieras, pero no soy pero superficial y materialista. Me gustan las cosas. Sí, claro. Cualquier persona. Me gusta, me gusta. Pero, 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 pero la plata compra belleza. La plata compra belleza. 100%. Y, y no hay mujer fea. Ni hombre feo. Si no es mal gusto y mal alerglado. Porque no tienes que tener dinero para verte bien. Tienes que tener buen gusto. Y hay, y hay que hacer un esfuerzo. Eso de que, quiérame como soy. No, 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 Ok, aquí, esto sí tengo una lista que sí te quiero. Dale, dale. Este sí te quiero ver. A vista. Aquí lo tengo. Súper importante. Arreglarte, acearte, perfumarte, maquillarte. Ok, la belleza natural. Sí, sí, hay gente, pero eso es muy, tienes que ser very lucky to have it. Sí. Los hombres pueden tener belleza natural. Y bueno, eso es justo lo que yo decía con Sada. Las mujeres tienen una ventaja, porque, sabes, la mujer se puede maquillar y se ve, se amplifica su belleza, se ve mejor. Pero el hombre no se puede maquillar nada. El hombre lo único que puede esperar es un par de días a ver si le crece una barba. Ok, pero, pero, pero es lo que yo te digo. Para ser atractivamente sexual, tienes que ser atractivamente inteligente. Porque la inteligencia te da para arreglarte. Claro. Ok, para hacer todo lo que necesitas. Y ahí pasa algo, pierden el interés, disminuye la frecuencia sexual. Correcto. Disminuye la frecuencia sexual. Ok, ¿qué es lo normal? No es normal, es lo que te funciona y lo que es sano para ti. Una, dos, tres veces a la semana, tres veces al día, todos los días. Lo que sea que te funcione. Ok. Cuando la pareja pierde la frecuencia sexual, hay que hacer un recorrido, un mapping. Ok. ¿Qué ha pasado? ¿Dónde se perdió? ¿Por qué se me perdió? ¿Por qué, por qué perdió la chispa? La rutina. Sí. Ok. Tienes que mimar la zona de confort. Besos, juegos, abrazos, caricias, verte. Yo te veo, yo te veo, yo te escucho. Ok. Indirectas. Ok. ¿Cómo? ¿Cómo así indirectas? Ok. Tocarse indirectamente. Ok. 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 ¿Ya? ¿Estás sintiendo? Sí. Ahora, te voy a decir algo que pasa con las parejas. Así como, es como pasa en paralelo, mientras que se va reduciendo la frecuencia sexual, a la misma vez, se van también descuidando muchas parejas, tanto el hombre como la mujer. Y no hay, no hay, no, o sea, no hay mentira en que entre más atractivo tú eres, más probable eres que, o sea, que vayas a atraer a tu pareja. O sea, si te pones todo gordo y feo, ¿cómo tú vas a esperar que tu mujer va a querer acostarse con eso? Eso tampoco está cool. Mayer, es que eso es al principio, pero después el amor evoluciona. Ok. La pareja crece, crece emocionalmente, crece familiarmente, crece intelectualmente, crece en el ámbito laboral y las cosas van evolucionando, pero lo más importante de todo es la raíz de lo que tú forjaste y lo que, la raíz del árbol para que cuando este empty nest quede, no se caiga. Ah. Porque tú vives con esta persona y los hijos se van. Ajá. Ok, y tú, la pareja, tienes que trabajarlo. ¿Cuáles son las diferentes etapas? Porque me parece que yo nada más me estoy enfocado en la única que yo he vivido que es la del principio. No, primero viene, mira, está la etapa del enamoramiento, ok, donde, la que tú estás. Sí, sí, ahí es. Del dating, el levante, el levante, no sé qué. Después viene la parte seria, te casas, vienen responsabilidades, casa, gastos, ok, tengo que proveer, tengo que mantener, tenemos que hacer un acuerdo, acuerdos monetarios, acuerdos de salidas, acuerdos de horarios, comer juntos, mantener una armonía familiar, siempre conexión y conversarlo. Después viene una etapa del matrimonio en donde estás procreando hijos, ok, la parte sexual baja un montón porque estoy enfocada en ser más mamá que esposa. Correcto. Ok, estoy dando pecho, los pechos no son tuyos más, no son mi, son el bebé, porque es la fuente de nutrición, es lo más importante. Sí. Ok, mi cuerpo no es el mismo, entonces estoy en otra etapa, no duermes bien, ok, no estás atractivamente bonita. me imagino que si no estás tampoco te sientes y eso afecta mucho la autoestima de la mujer. Y para eso necesitas mucho el apoyo del marido. Ajá. Viene la parte del posparto, puede ser depresión posparto también, hay temas, hay temas, para eso también vienen a terapia, ok, vienen porque es un cambio hormonal muy fuerte. Luego de esa parte, ok, que los hijos, ya, criaste hijos, no, tuviste tus hijos, espéralos en la noche, espéralos en la madrugada, está chequeando el celular para ver si dónde están, si vienen, no vienen, no te puedes dormir, ok, no te puedes dormir, entonces tienes que planear el horario. Claro. ¿Cuándo va a ser esto? Por eso es que te digo que para tener sexo hay que tener una planificación mental y emocional, física. Eso es en esa etapa, porque estás a los 30 años sin hijos, saliendo con una persona y tienes que planear que este viernes vamos a, eso es red flag. Cada pareja es distinta, cada uno tiene otro ciclo. Mayer, a los 20, a los 30, a los 40, a los 50, el deseo es diferente. Correcto, ok. ¿Cómo es en cada etapa? Ok, de los 14 a los 20 y pico, tú estás en high, 24, 7, sexo, 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 el hombre más que la mujer. ¿Y la mujer también? Sí. Sí. Lo que pasa es que no lo hablan. Ah, yo siempre, a mí me dijeron, yo, como te dije que a mí no me, todo fue como que, como yo aprendí de sexo creciendo en la adolescencia, era escuchando lo que se decía, todo puro rumor. Yo lo que tenía entendido es que los hombres a los 15, a la adolescencia, los hombres son conejitos. Todos los días están en el baño metidos. Exacto. Y luego, luego, mientras que el hombre se comienza a normalizar, después de los 25, las mujeres comienzan a despegar, al punto que están invertidos los papeles. Las mujeres comienzan a ser más activas que los hombres, a los 30. Te voy a explicar, la mujer madura más rápido que el hombre. La mujer madura más rápido que el hombre. Pero, nos han dicho que hay que cuidarse y que esto no se hace hasta el matrimonio. Right. Pero, el placer, el placer del ser humano comienza desde que naces. Con la parte oral. Porque tú apenas naces, lloras. Y al llorar, es un desahogo. ¿Por dónde comes? Por la boca. Eso es placer. Es placer. ¿Qué más haces? Te fecas. Sí. Es un placer. Y, los niños, bebés, desde pequeños, sienten sus partes y se tocan. Después llega una parte en que no se tocan más, hasta que llega la adolescencia y descubren lo que hay. Esa es la parte exploratoria. Eso no tiene nada de malo. Y ahí es donde la parte exploratoria debería ser para tanto, para mujer como para hombre. Para que tú sepas qué quieres y dónde te gusta. Pero no lo hago porque soy mujer y qué feo y qué pena. Y qué dirán. Entonces, después viene la parte de los veintipicos que estás en college, que estás en reventón, que estás en fiesta, que estás en... Y a ver, ¿a quién caso? Soy el cazador. El cazador. Sí. Se llama. ¿Ok? Le digo yo así. No se llama así. Después viene, me quiero formalizar y decido tomar una pareja entre los 30 y 40 años y estoy como en un plató y es algo más serio. Ya estoy buscando otras cosas. No estás buscando belleza, estás buscando otras cosas. Seguridad, tranquilidad, compañerismo, pareja. Que no me reviento el celular cuando no le contesto. Ok. En mi época no había eso. Chuchique, sí. Te llamaban a la casa y si no estabas, ay, a pensar quién sabe dónde carajo estaba y cuándo va a llegar y a qué hora va a llegar. Y el papá te contestaba y quién eres tú y por qué estás llamando a mi hija y qué es lo que quieres. ¿Y quién es este man? No sé qué. Ok, entonces llegamos a los 40. Estás más tranquilo. Entonces estás como en la crisis de que casa, familia, ya jugué, ya pasé, ya, check, 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 check. Yo tengo 40 años. ¿Cuánta estabilidad emocional tengo? ¿Cuánta estabilidad familiar tengo? ¿Cuánta estabilidad monetaria tengo? ¿Y qué voy a hacer ahora? Entonces entre los 40 y los 50 viene una fase en que hay una crisis porque necesito maximizar mi fuerza, mi potencia, mi, perdón, ok, maximizar mi fuerza, maximizar todo lo que tengo para ser exitoso. porque después de los 50 si la energía va decreciendo. Y el sexo es igual. Ok. El sexo es igual. No es la cantidad, es la calidad. No es cuánto tengo, es que cuando lo tengo sea de calidad. Ok. Tenga un buen orgasmo, lo disfrute, me conecte, siento y me lo gozo. Right. Ok. Me lo gozo, pero con todo. Cuerpo y alma. Luego, después viene otra etapa en donde comienzas a, eh, los hijos comienzan a irse de casa, a estudiar, y la pareja comienza con penetrarse de vuelta. Puede comenzar a ser más pareja. Sí. Nuevamente. Después vienen los nietos, ahí, no hay hijos en casa, el sexo comienza. Ah, ¿en serio? Oh, sí. Sí, 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 sí. Ah, wow. No tienes nadie que te toque la puerta, no tienes cero preocupación porque nadie te está pidiendo plata. Mira, yo no, yo no tengo hijos, pero yo tengo un hermano que vive en mi casa y es como un hijo. El efecto es el mismo, porque este viene en las noches apenas llega a la casa y en la mañana. Me voy. Sí, totalmente, es como un hijo y te interrumpe todo. Madre, ¿sabes algo? Qué belleza. Te voy a decir una cosa, that's priceless, porque hay niños y hijos que entran a la casa y salen como si fuera un hotel. Ok, y a ti te criaron para avisar con compañerismo. Yo tengo, y a mí me tienen que avisar a la hora que sea. Se montan en un avión, llegué, aterricé, voy despegando, voy para Coronado, voy saliendo, llegué y yo chateo con mis hijos y los hablo y ellos dicen que yo soy intensa. Pero ¿sabes algo? Yo soy mamá. Eso está en el DNA, papá. sí. Ok, qué bueno que tu hermano es como un hijo y está conectado contigo. Sí, se va de viaje el jueves. Así que eso es como cuando los niños se van a dormir a la casa de sus amigos. Yo estoy así, dizque, ¡qué pari! ¡Fuerga! Exacto, dizque, ya nadie te va a interrumpir. Ok, escucha, escucha, yo tengo un secreto en mi oficina que yo tengo en mi puerta algo y se indica si está cerrada, está cerrada. Ah, sí, sí, en college era la media. Ajá, si está cerrada, la puerta está cerrada. Mis hijos tienen que tocar. Sí. Si la puerta está cerrada, la puerta está cerrada. Está cerrada, sí, tienes que respetar, tienes que respetar espacios. Sí. Entonces, después comienza otra vez la vida sexual, comienzas a viajar, no tienes las mismas responsabilidades, vienen de vez en cuando a verte, entonces sí hay épocas en que sube, fluctúa. Sí. Es como el orgasmo, la parte alta, el plató, la refracción, y después te vienes. Para los hombres es un más como que, hay algo como enredado acá. Ajá. Bueno, sí, también. Definitivamente las mujeres lo disfrutan más que los hombres. Les dura más. No. ¿No? Las mujeres lo pueden hacer y pueden tener múltiples orgasmos. Correcto. El hombre necesita tiempo de descanso. Sí, el hombre es un expreso. El hombre necesita tiempo de descanso, por eso es que es importante que si tú estás con una pareja, sepas qué la va a satisfacer para que tú la satisfajas, ok, ella te contenta y después tú ya te has relajado. Sí, total, porque después estás en déficit, después estás, después estás, después estás en déficit orgásmico. siempre puedes seguir trabajando. Sí, es verdad. Pero la voluntad cambia. La voluntad del hombre el hombre se cansa. Antes de venir, y después es diferente. Se cansa, se duerme. Se duerme. Esa vaina, esa vaina es un dormicún cualquiera. Yo te voy a decir un secreto. Y las mujeres se despiertan. Yo te voy a decir un secreto. También me dijeron una cosa antes de casarme. Ok. Y me lo dijo mi abuela. No ve. Que más descanse. Tu abuela. Ok. Que más descanse. Judy, solamente te quiero decir una cosa. Después de que tú hagas el amor, porque era con este tono, hagas el amor, tú no te pongas triste si tu esposo se duerme. No significa que no te quiere. Simplemente significa que ellos se cansan y son más débiles. Pero tranquila. No tiene nada de malo. Qué interesante. Esa era la forma de aprender. Porque es que en la escuela no te enseñaban por ningún lado. A mí me enseñaron. En casa. A mí me enseñaron en la escuela. Me enseñaron en la casa y me enseñaron en la escuela. Otro consejo que me dieron es pide poco. El que pide poco es loco. Si tú quieres 10, pides 20. 50. Eso. Si tú quieres 3.000, pido 5. Si quiero 2, pido 1. Pido 3. 4. El que pide poco es loco. Pide para que te den. No le aumentes. Y la mujer es multiorgásmica. Y para el hombre eso puede ser muy intimidante. Yo creo que eso es algo que los hombres tienen que entender. Muy intimidante. Los hombres tienen que entender que ellas no son como nosotros en el sentido de que ellas pueden hacerlo múltiples veces. ¿Y qué riesgo que tú puedas hacerle satisfacer múltiples veces? Sí, 100%. Yo creo que para cualquier hombre se siente bien poder saber que tú complaces bien a tu pareja. Lo que no estoy de acuerdo es cuando se falsifica ese supuesto... Hablamos de eso. No finjas tu orgasmo porque la que pierde eres tú. Eso es lo que estaba buscando porque tenía algo específicamente que quería decir y no lo estoy encontrando. Ah, ¿viste? Es que hiciste... Es el problema cuando hacías la batería muy grande en el examen. No sabías dónde estaba la respuesta. Ay, a la peste. No, no, no. Espérate, espérate. No, 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 no. Es que lo tengo que encontrar porque si no me va a dar algo. No, es que el placer, el tener sexo es un regalo de Dios. Es una bendición. Pero yo siento por qué los hombres lo celebran entre ellos y entre las mujeres son como bien difíciles entre unas y las otras. Pena. Pena. Estoy seguro que hay excepciones pero típicamente es así. Pena. Pena. No sé dónde lo tengo. No sé. Hacer a la muerte a sentir viva y feliz. amar, vivir y ser feliz con buen sexo. Cien por ciento. No tiene nada de malo. Es el tabú y la connotación que tú le das. Yo se la doy porque así me la enseñaron. Pero no solo eres tú. La sociedad me la enseñó así. Sí. Que esto es un tema tabú y de hecho este propio podcast va a haber gente que lo va a estar escuchando solos porque y la va a poner pausa cuando entra alguien porque probablemente se van a sentir como si estuvieran viendo una porno. Cien por ciento. Porque es tan tabú así. ¿Sabes cuándo lo van a escuchar? Cuando están haciendo ejercicios porque están con sus hijos o en el carro cuando están solos es cuando más los oyen. ¿Ok? Porque digo y van a haber preguntas que te las manden. Mayer, que te las manden. Van a haber preguntas. La gente quiere saber. La gente le interesa saber. Probablemente no me la van a preguntar. Es que el problema te voy a decir ¿cuál es? La gente que tiene preguntas va a buscar la forma más anónima de hacerla. Porque públicamente en los comentarios no van a que Exactamente. De la misma manera que a ti no te dan el like pero tienes todo el engagement del mundo sin el like porque no quieren ser vistos por haber gustado ese contenido no quieren ser juzgados por otros. Pero el cuerpo Dios no los dio y el cuerpo es natural. gózate apreciatelo disfrútatelo vívetelo Por eso también nos regaló el orgasmo el placer Sí Sí, eso no es Y el placer así como tú te tomas un trago y es placentero en el orgasmo es súper placentero y te quita tantas cosas te quita los dolores de cabeza como te dije todos los dolores de cuerpo la tensión te quita el estrés te distrae te da endorfinas endorphins they make you happy es como un ejercicio tú ahora que haces ejercicio a las 4 de la mañana y tú te pones y aprecias y disfrutas de la caída del sol sientes eso ¿por qué? porque no hay ninguna distracción a tu lado Exacto exactamente porque no hay distracciones porque estás concentrado en ti y en tu pareja en tu persona en tu cuerpo en lo que necesitas y eso te hace feliz totalmente la serotonina las endorfinas y si te encuentras una persona que te acompaña ok que te sabe manejar y que le puedes decir y pedir que rico 100% pero hay gente que por una inhabilidad o inseguridad de estar sola se termina acompañando de una persona equivocada hay gente que no sabe estar sola donde hay un vacío lo tratan de rellenar o lo que sea ¿qué pasa en los vacíos emocionales y los vacíos espirituales? muchas veces uno piensa que es compañía el vacío es tuyo es emocional es espiritual todo el mundo tiene que tener un hobby en su vida es que el hobby uno tiene que aprender a estar solo con uno mismo con uno mismo para poderte entender también por eso vienen a terapia entonces la parte emocional es sumamente importante es lo que te regula el ánimo y las hormonas no hemos hablado de las hormonas las hormonas afectan muchísimo es todo y a las mujeres en muchos momentos de la vida las hormonas afectan mucho y la parte sexual muchísimo bueno una vez al mes la menstruación o sea cambia las hormonas ¿no? sí pero eso tú estás acostumbrada desde los 12 años hasta los 60 50 años tú nosotros no nosotros toca aguantarnos una vez al mes los hombres entran en andropausia también tienen ¿qué es andropausia? andropausia es la menopausia de los hombres ¿ah sí? ¿qué les pasa? las erecciones no son iguales el estado de ánimo no es el mismo también se deprimen entran calores entran fríos el líbido cambia la erección cambia ¿qué edad ¿qué edad es esta? depende también más o menos 50 para arriba ok como 15 años todavía sí pero pero ¿sabes qué? muchas veces no saben describir qué es lo que les pasa ah y la mujer tampoco para poder describir y entenderte te tienes que conocer porque muchas veces uno no sabe qué es lo que le está pasando entonces yo les digo a mis pacientes ¿sabes qué? piéntate piensa ¿es a mí? ¿es el exterior? ¿es físico? ¿es emocional? ¿es mental? ubícate en tiempo y en espacio ¿qué te pasa? ¿cuándo te pasa? ¿si se repite o no se repite? aquí y ahora estamos en el hoy en el aquí y en el ahora acuérdate que el pasado da depresión y el futuro da ansiedad epa aquí y ahora entonces el hombre también tiene que buscar ayuda tanto emocional como ir a un urólogo así como a nosotros nos toca ir a un ginecólogo total o tomar hormonas hoy en día hay tanta cantidad de cosas que te ayudan para compensar para compensar cremas dispositivos chips pellets 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 que te ponen en el cuerpo una cremita que te ponen acá tomas hay infinidad de cosas uno tiene que saber es como es como el google es como investigación tienes que saber y la investigación tiene que ser fidedigna y tú me dijiste tienes que ser fidedigna tienes que tener respaldo respaldo porque cualquiera se puede parar a hablar de lo que sea total y tú la crees tú dijiste algo muy importante por no estar solo busco a la persona equivo los patrones se repiten si tú tienes una mala relación y tú no haces y tú tienes un divorcio o una separación una pérdida llámese como se llame y tú no vas a terapia y tú haces este duelo y tú reparas encuentras lo mismo lo mismo vuelves a repetir el mismo patrón y lo mismo gravitas hacia lo mismo exactamente y lo puedes repetir una, dos, tres, cuatro veces hasta que tu psique realiza o alguien te lo hace ver pero cuando alguien te lo hace ver a veces uno se puede poner muy bravo claro porque es difícil la parte de aceptación aceptar que te esté un error una dos voy para la tercera y el sistémico y el sistema exactamente yo puedo decir soy el terapeuta de pareja de familia individual enfoque sistémico el sistema afecta alrededor ok cuando me di cuenta que todo esto afecta alrededor decidí tomar una especialidad en infertilidad porque la infertilidad afecta al sistema afecta a la pareja y mis hijos todos son de tratamiento y lo entiendo perfectamente como se sienten las pérdidas ok y después me di cuenta que iba muy de mala mano con la parte sexual que cuesta mucho tener sexo cuando estás en un tema de infertilidad porque lo que tú quieres es un bebé si es el placer entonces yo les digo a mis parejas cuando ustedes van a tener relaciones sexuales porque están buscando bebé es un trabajo ustedes tener relaciones es hacer el amor por placer y porque quieren estar juntos correcto y eso es clave y cada bebé que tú pierdes y cada ciclo que tú pierdes cada ciclo que pierdes perdón es un bebé es un bebé una oportunidad y pierdes dinero tiempo emoción hormonas frustración esa parte causa dolor peleas con la pareja es tu culpa es mi culpa eso es lo que te iba a preguntar pasa mucho que las parejas se resuelven terminando apuntando dedos por eso es que el tema sexual no se habla en la cama igual como el tema de dinero no se habla en la cama ni de noche alguien me dijo a mí alguien me dijo a mí tú nunca llamas a nadie a hablar de dinero de noche aprendí esa lección hace como cuatro años no funcionó y entonces no se habla en la cama ni de dinero ni de sexo tú cuando tú quieras hablar de estos temas tienen que ser con afecto tú hablas de sexo tiene que ser con afecto te tengo que tocar te tengo que tocar tengo que sentir ok como estás tengo que feel you empatizar y cuando se habla de las reglas de dinero en la pareja son reglas este es tu presupuesto eso es un tema mucho de pelea este es tu presupuesto esto es lo que te puedo dar esto es lo que puedes hacer hay que organizar planeación familiar en todos los aspectos inclusive planeación de sexo horarios días la gente que viaja cuando tienes la menstruación claro eso sí tengo que organizarme pero el momento se vuelve obligatorio donde sientes que es una responsabilidad un que hacer y no algo que quieres eso para mí que es cuando ese es el momento delicado y peligroso ok entonces por eso es que te preparas emocionalmente físicamente y lo piensas un dato muy curioso ok para la mujer es constantemente hacer queje es un ejercicio que es del músculo de la vagina en donde contraes constantemente los kegels sí kegels ¿quieres buscar el significado? Javi busca kegels con K ok es muy importante porque eso te recuerda que existe una vagina ok entonces estás presente y provoca ¿no? ok son ejercicios como que ajá pélvicos como que bien de uterino eso es contraes eso eso también te lo mandan a hacer cuando das a luz tienes continencia urinaria cuando no tienes mucho deseo y quieres como activar un poco también ok porque te hace recordarte que existe una vagina los hombres no tienen algún tipo de kego los hombres simplemente todo el día tienen ganas oh no no hay que recordarle oh no oh no todo el día te tocaba la puerta al baño ¿qué haces? total a comer cuando compartes el baño con tres hermanos I remember that bathroom putre baño estaba igual desde que nací dije ya voy ya voy en cinco en cinco esos cinco minutos ahí es donde empezó la mentira de cinco minutos y salgo y llego ahí es donde empezó la mentira así mismo entonces why kegel exercise matter porque eso porque te lo llevan a la psique ok básicamente también los kegels eso es parte del mantenimiento o sea es una manera así como una mujer hay muchas que van al gimnasio y quieren verse bonitas otras quieren que también poder sentirse bonitas para el hombre y hacen eso eso es lo que yo he escuchado del kegel hacen esto rejuvenecimiento vaginal eso es rejuvenecimiento no no existe rejuvenecimiento existe que te haga un procedimiento sí 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 eso que hace láser estrecha se regenera ok rejuvenecimiento 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 de labios inyectan los labios hay muchas maneras por ejemplo para estimular el punto g hoy en día ponen botox en el punto g que hace que expanda lo hacen con anestesia punto g no es un mito el punto g no es un mito el punto g ok hay hay varios puntos de orgasmo el clítoris que es el más conocido y por el que más placer hay ok no quieres no no sé si quieres poner una voy a usar mi imaginación ok me parece el clítoris después está la uretra es donde orinas correcto que está abajo del clítoris es uno arriba del otro y se puede confundir ok ok el clítoris es un pequeño pene que se expande cuando está si entiendo que en el desarrollo del feto puedes confundir exacto el pene con el clítoris correcto lo que diferencia eso son los labios y es después de los 5 meses 6 meses que está súper claro ok ok digo hoy en día la tecnología es muy avanzada y se puede ver desde muy temprano y cuando te hacen un alfabeto proteína o te hacen estos exámenes sale de una vez el sexo ok entonces luego está la vagina eso es lo que te rejuvenece que ahí es por donde es la penetración ok ahí es donde está la penetración y luego está el ano esto que yo te estoy diciendo hay gente que no lo conoce y son mujeres mujeres sí yo te creo en los hombres porque no mi adolescencia fue una incertidumbre hacia un signo de interrogación yo no entendía nada porque es que uno necesita un mapa y la única que te puede guiar en esta mapa eres tú yo te puedo decir más arriba más abajo este es el clítoris correcto esta es la vagina no este es el ano este es la uretra no vas por aquí esto es un mapa y es sensación es sentir nuevamente sientes y tú tocas el mapa ok entonces los labios mayores y menores tienen nervios también son placenteros entonces puedes rejuvenecer los labios menores y mayores ok hay todo tipo de cosas hay médicos que hacen esto todo el tiempo entonces el punto G está debajo de la uretra no perdón disculpa de la de la vejiga de la vejiga entonces la sensación puede ser muy satisfactoria pero a la vez te puede dar ganas como de orinar oh wow ajá entonces ¿por qué la por qué la parte física y la parte el misionero es el más común porque la anatomía del pene es así entonces va directo y entra directo al punto G lo que pasa es que a veces no sabemos definir cuál es y hay orgasmos de entrada de de entrada quiere decir de clítoris de media entrada de de entrada en el en la en la base pélvica luego penetración del cuello y luego vamos al punto G esto se habla en la escuela en algún momento porque tengo 34 años cuando me lo explicaron así de así de claro no no esto no se habla en la escuela pero hoy en día hay gente que lo habla me parece excelente me parece hay gente que lo habla hay gente que da cursos y hoy me he tomado 1800 cursos es interesante porque estamos tan tan entusiasmados por hacerlo pero no para hablarlo es que lo que pasa es que cuando no lo hablas no lo entiendes y cuando no cuando tú piensas las cosas y no las expresas no lo entendí a veces uno tiene que entender las cosas procesarlas y practicarlas ok si yo soy una triatleta yo en mi cabeza sé que tengo que correr nadar y y y bicicleta sí pero hasta que no lo pruebo yo no sé claro no sé que me gusta tengo que probar cuál de los tres me gusta y me quiero quedar con uno los juguetes los juguetes de la cama claro ofi ofi los juguetes son una gran ayuda te te despiertan muchos estímulos tanto al hombre como a la mujer yo creo que hay hombres que se sienten emasculados por los juguetes porque se sienten reemplazados sabes algo creo que lo que tienen que pensar es cambiar el mindset cambiar es decir esto me está ayudando a tener una mejor óptima relación que mi mujer está contenta y yo tengo placer de verla que tengo placer uno dos sales de la rutina cien por ciento cambias claro que sí eso es muy importante cambias así como cambias para un hotel como cambias al baño a la cocina al sofá el gimnasio es la misma cosa o sea si tú mantienes la misma rutina el cuerpo se cansa y se aprende o sea tú necesitas cambiar la rutina especialmente en eso en la cama y me aburrí y ahí es donde vienen las inseguridades y los celos y la cabeza ¿es mi cabeza o es una realidad? si no lo está haciendo conmigo lo está haciendo con otra típica ah y si no le doy sexo me van a hacer infiel no es verdad el matrimonio no solo se basa en el sexo se basa en la comunicación en la confianza en la necesidad en el compañerismo y en la inteligencia te lo vuelvo a decir la inteligencia es tu mayor asset para ser una mejor una mujer sexual entonces si hay muchos tipos de estímulos como el hombre también tiene muchos tipos de estímulos yo te estoy hablando solamente de la mujer pero el hombre tiene el glande el pene los testículos el nie tiene muchos puntos de estímulo y tiene sensación en cada punto y el hombre le gusta el sexo oral le gusta que lo toquen y la mujer no toca a veces hablando del tema de comunicación de pedir y decir las cosas porque si creo que la mayoría de de los problemas a nivel sexual de la pareja Javi se está grabando ¿me escuchas? Javi está aprendiendo un poco Javi ¿quieres preguntar algo? no no para el final nada más ah mira cuando apagamos los micrófonos que va a preguntar no 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 digo es interesante preguntar las mujeres los hombres al igual que las mujeres tampoco dicen que es lo que quieren yo no creo que yo no creo que es solamente ah el sexo es malo porque la mujer no sabe que es lo que quiere y no lo pide no yo creo que es ambos gracias Mayer sí sí porque si le pido que me toque así ah ¿de dónde tú aprendiste eso? ¿de dónde tú sacaste esa idea? ah ¿sí es la cosa? ah sí sí oh wow yo no soy ninguna puta y yo no no hago sexo oral pero mujeres hombres entiendan en el cuarto esto es privado hagan lo que quieran sí si tú eres un hombre un caballero y tú eres una mujer una dama tú no vas a exponer tu vida a la público claro ok damas en la calle putas en la cama caballeros en la calle perros en el cuarto no sé si perros en el cuarto placenteros en la cama yo creo que te debería poner en contacto con Daddy Yankee K4G tuvo aquí hace poquito yo creo que le gustaría tus líneas está buenísimo por eso besar hacer el amor sin besar es bailar sin música ah eso es excelente ya te lo dije antes es bailar sin música sí bailar pegados es hacer el amor parados porque te ves porque te sientes porque te tocas o sea pero yo no yo no bailo ni verga o sea yo tengo dos pies izquierdos ajá y cómo haces el amor es diferente no es un baile ok pero si por ejemplo en el pindín llama al pindín o llama a Oaxaca yo no puedo bailar ni bestia bueno bueno labia gracias a Dios las mujeres se enamoran por aquí porque yo desarrollé muy bien la labia me tocó la labia sí hay gente que baila muy mal pero bailar salsa bailar pindín no es fácil claro no no y bailar ahora ojo no yo bailo pero soy muy self conscious porque sé que no soy el mejor pero hey todo el mundo baila a nadie le importa cómo bailas es como tú te sientes ahorita no hay nadie más contento bailando que mi hermano mayor ah sí 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 él es lo más asimétrico del mundo bailando ahí no hay secuencias no hay simetría allá no hay ritmo pero ese man es contento bailando pero ¿sabes algo? eso se llama self-esteem sí y eso se llama estar seguro de ti mismo sí y no me importa lo que digan me importa cómo estoy y cómo me siento eso es tan importante yo ¿cómo me siento? ¿quién soy? ¿qué doy al mundo? ¿qué dejo en esta sociedad? ¿cómo te sientes tú? teniendo esta conversación que es algo tan tabú vine de una sociedad tan cerrada ¿cómo te sientes tú? porque esto es exactamente eso normal pero me bandean y es grave hay gente que va a sentirse muy incómoda viendo estos podcasts como tú lo dijiste yo soy una mujer judía no ortodoxa no soy súper religiosa pero soy conservadora bastante ¿ok? más de lo normal yo estudié grande con tres hijos y una bebé en la barriga esto no es normal sí ¿ok? y tener una especialidad en sexología y exponerme a hablarlo a donde ¿cuánta gente te ve a ti? no sé cuánta gente lo va a ver pero bastante más de lo que me verían a mí en la clínica ok esto puede ser muy fuerte para una gente y les digo y les pido disculpas al público esto no es para ofender a nadie esto solamente es algo educativo instructivo donde sepan que hay un espacio que uno puede preguntar que no pasa nada y que si se lo preguntas a la persona apropiada y a una fuente fidedigna como que tú vas a buscar la información en el Mayo Clinic en cosas bien no en charlatanes ok mentiras esto es súper importante es importante poder instruirte ¿cómo me siento? me siento que estoy aportando a la gente que lo necesita para mí más importante que la parte sexual es más importante la parte de salud mental y como te dije la vez pasada que no será vos quiero implementar algo nuevo que te lo te lo contaré porque quiero quiero que lo que lo promuevas todo el mundo tiene derecho a tener salud mental y no importa el costo puede ser que mis costos mi remuneración es un poco costosa porque el trabajo es muy delicado pero hay lugares accesibles y todo el mundo tiene derecho a expresarse y sentir lo que siente y lo que necesita y no importa a qué nivel entonces para mí es mucho más valioso dejar un impacto que la gente se sienta humana y que me sientan humana porque yo no soy un robot yo tengo miles de desperfectos ok entonces llévate lo que te hace humano y llévate lo que ayuda tú haces una labor espectacular en eso yo te felicito es una cualidad que yo realmente admiro poder ayudar al prójimo la gente no se acuerda de ti por lo que tú le des o por lo que tú hagas es por lo que tú le dices por lo que tú le hagas y cómo lo has es sentir así es vivir con sexo vivir feliz amen vivir feliz no sé si te quedan dudas preguntas quieres saber algo digo esto tiene miles miles y miles de temas totalmente yo podemos hablar de los narcisistas podemos hablar de los egocéntricos podemos hablar de los sociópatas de los psicópatas podemos hablar de tantas otras cosas es tan variado el sexo por todos los lados que se puede hacer yo antes de terminar esto yo sí quiero preguntarte qué es el narcisismo y cómo las redes lo han potenciado el narcisismo es una persona egocéntrica nada ok pero puedes es una patología patología ¿qué significa? una enfermedad yo no sé si tú te acuerdas la historia de Narciso cuando se miraba ¿de dónde vino la palabra narcisismo? de la mitología de Narciso Narciso era un hombre muy guapo muy bello y cuando él se miraba al en el reflejo del agua lo que veía era pura belleza ok de ahí viene el narcisismo la palabra narcisista es más creo que mejor búscalo porque no quiero equivocarme dar una información y van a decir esta es una charlatana más ok viene de Narciso narcisismo la persona narcisista es egoísta egocéntrica no es empática no siente vive por el plan pero hay muchas variaciones trastornos de personalidad narcisista lee Mayer porque no veo muy bien una afección una afección mental cuando la persona tiene un sentido exagerado de egocentrismo preocupación extrema por sí mismo falta de empatía con otras personas una crianza particularmente insensible yo te lo digo en palabras un poco más sencillas pero este es el significado real de una persona narcisista y así como hay narcisistas y la patología es la parte enferma de esto cuando te hago la patología es una patología hay tan narciso hay tan narciso se miraba el reflejo del agua así es y tan guapo lo veo bueno era narcisista en su época para esa época estaba bueno ok narcisismo es el amor que se dirige a un sujeto a sí mismo todo hace un nombre del mito griego narciso no fue una charatana te lo dije clarito pero la razón por la cual te lo pregunto es porque regreso a ese ejemplo de una persona en particular que conozca nuevamente una persona que tú la conoces y es su regia pero cuando tú comienzas a ver en las redes es como si se presentan ser otro tipo de personas como si las redes han potenciado o habilitado o o perdonado o habilitado que uno sea narcisista sabes algo Mayer lo importante es ser humano ser humano es humanizarte es conectarte con la persona sí es verdad las redes hay mucho show hay mucho esto pero hay mucha gente que sale en tiktok si son tiktokers no sé qué cuando lo ve en la vida real son las personas más penosas del mundo así es ok yo soy la persona más extrovertida en la vida real sí aquí me estoy muriendo totalmente me estoy muriendo this is not me totalmente this is not me a mí me gusta hacer las cosas trasbastidores sí soy lo opuesto al narcisismo esto para ti es literalmente un aporte un sacrificio por un bien social ¿y por qué? porque mis hijos me dicen que y mi marido que tengo potencial que lo tengo que poner que lo tengo que hacer que lo tengo que ayudar que la gente es importante que lo sepa y a mí me da tanta pena pero tanta pena yo no he visto a nadie hablar de esto abiertamente la más cerca lo más cerca que yo he visto a alguien hablar de esto con toda la influencia del mundo es una doritaleta que lo hace desde un ángulo no viene desde la especialidad no viene desde la medicina viene de exactamente y yo creo que la gente lo necesita la gente lo necesita escuchar para yo poder estar aquí sentada hice cuatro años de licenciatura ¿qué edad tenías cuando empezaste la licenciatura? 33 años no, a ver 34 años tú tienes mi edad cuando empezaste tu licenciatura mi segunda carrera y son cuatro años son cinco años de licenciatura son dos años de maestría después tienes que sacar la idoneidad tienes que hacer tesis y luego hice especializaciones no paro de estudiar constantemente estudio wow ok me tengo que poner al día todos los días porque cada día sale algo nuevo ahora con el COVID han salido tantos trastornos tantos trastornos oye con el tema de parejas y COVID y permanentemente juntos muchas parejas espectacular sí muchas parejas muy mal la parte económica afectó mucho el confinamiento hay parejas que se han separado que se han divorciado hay parejas que se han unido como nunca un tema con la infidelidad y con la fidelidad también chucha ¿cómo podías hacer como tú estás al extremo de ser infiel cuando te tenían guardado y nada más te dejan salir por una hora cada tres días me reservo los comentarios sí ha sido muy difícil esto ha sido un reto mundial y la salud mental fue un reto mundial ahora la salud mental se valora mucho más que antes y las secuelas que ha dejado esto físicas de salud emocionales económicas son devastadoras sí yo siento que más se hizo para curar el virus que para contrarrestar los efectos psicológicos que el virus causó nadie se imaginó nadie se imaginó esto es una enfermedad nueva que vino para quedarse y nadie se imaginó las secuelas que esto dejaba mi esposo casi se muere total me entiendes a mí me dio no me di cuenta fue asintomática porque el caos era tan grande que pensé que estaba embarazada porque vomitaba porque tenía náuseas dolor de cabeza y solamente quería dormir y pensé que estaba en depresión y lo que tenía era COVID pero esto fue el principio esto fue a él le dio en marzo 2020 2020 a mí me dio en mayo entonces Mayer yo solamente le puedo dar un consejo a la gente porque yo no puedo aconsejar yo solamente te puedo guiar vienes a la terapia yo soy un intermediario para que tú interpretes lo que a ti te pasa yo te puedo dar herramientas para que tú puedas sobrevivir en el mundo externo para que no me necesites porque el propósito de un psicólogo no es que lo necesites forever es que tú tengas herramientas para poder sobrevivir correcto humanízate sé empático pregunta no leas menos sé feliz vive un día a la vez aquí el ahora no en el pasado no en el futuro en el presente en el hoy quiérete y la felicidad viene de ti misma no viene de otros amen judy con ese último mensaje le doy las gracias gracias a ti porque yo sé que normalmente mayer no es de este tipo de podcast y yo veo los veo todos y por la oportunidad y por impulsarme porque jamás me hubiera atrevido no yo creo que honest la gente creo que más agradecida va a estar es la gente porque no esto no se habla en mi casa no se habló y a mis 34 años nadie me lo está diciendo tampoco en mi casa si se habla y en mi casa se habló con mis padres tengo un email tengo un instagram me quieren preguntar por privado me pueden preguntar me pueden preguntar por privado te digo que voy a tener algo un poco más accesible para que todo el mundo tenga opción eso va a estar muy cool para que todo el mundo tenga opción a salud mental cuando lo tengas listo avísame 100% a salud mental porque creo que en este mundo eso es lo más importante y tranquilo y la felicidad y la paz es lo que mejor le puedo aconsejar a cualquier ser humano tener tranquilidad y paz haz lo que te gusta pero no hagas daño a nadie también y el señor Javi que es lo que iba a preguntar alguna alguna recomendación para los primerizos que sabemos que van a estar escuchando primerizos de papás primerizos sexuales en la acción sí ok nunca se sientan presionados ok ve a tu propio ritmo esto es algo personal ok no importa ni el tamaño nada eso no hace diferencia ve a tu ritmo instruyete pregunta ok ve seguro de ti conócete a ti para poder saber lo que quieres y poderlo pedir eso te eso te responde algo o quieres algo un poquito más sí eso inspira bastante y creo que lo va a animar lo suficiente como para que investigue y sabes que hay que conocer las partes privadas o sea el pene toda la vagina todo hay que conocerlo hay que tocarse dijiste algo que no creo que habíamos mencionado en todo el podcast pero creo que es algo que está en la mente de todo hombre a ver el tamaño no importa tamaño no importa tamaño importa para la seguridad del hombre pero si tú tienes un hombre tú eres un hombre y usted tiene una mujer tiene un miembro muy grande duele claro tiene un miembro muy largo molesta le llega a la garganta claro ok no es y si es pequeño qué interés y si es pequeño te va a dar el mismo placer el placer no solamente es por la penetración el placer viene por todas las otras áreas que hablamos claro y la mayoría de las mujeres tienen placer por el clítoris no por la penetración es que es muy interesante esto que dices porque y te vas a la autoestima a foco es lo que más yo te diría que no hay hombre a cada sus 15 años no está pensando en eso porque hasta el porno dice eso no es la calidad no es la cantidad es la calidad entonces tengo que mandar esto importante perdón disculpa estoy atrasada no necesito bueno con eso dicho Judy thank you very much no sé si tienen alguna pregunta Javi qué más me encanta que interactúe la gente la próxima vez vamos a hacerlo abierto y que la gente lo pueda preguntar podríamos hacer algo así no es posible sí un formulario y que la gente vaya llenando sí previo sí previo a tu presencia podemos tener preguntas que hayan hecho la gente y entonces las discutimos aquí sí ampliamos este mismo y o también tú sabes que me encanta por ejemplo digo no sería como la radio pero preguntas y respuestas no sé lo que tú quieras I'm here ya se me quitó el miedo sí no no por eso siempre la segunda mitad del podcast es mejor que la primera siempre porque la gente ya se relaja ahora no sé ni me acuerdo lo que dije en el otro puede ser que había cosas muy interesantes no importa porque ¿cómo te sientes de este? tranquila exactamente eso es lo que importa el bienestar es lo que importa y no existe la normalidad es lo que te funciona y lo que es sano that's it amén gracias thank you Julie a ti gracias